Es cuando dices va a pasar lo que más duele, lo que más duele Y ya saben que tú estarás cuando despiertes, cuando despiertes Te lo digo a ti, yo lo digo a mí, no podemos sentir Esto es de verdad Voy corriendo fuerte, no sé por todo el amor, siento algo y mi nemo se vuelan todos lados Esto es lo que me siente, el que hablará gente es como sentirlo, todo está soñando Por mis sueños veo, con piedras que encerrados, sin deciros nada Me tomo hacia tus brazos, dame un descanso, dame un abrazo Y así al fin, al fin, está flotando Trotando, trotando Y no hay palabras para explicar lo que comentas Tu amor en la profundidad Nuestro amor es un amor Y cuando cae la noche, despiertan los inventos, como que son rojadas Fantasmas y recuerdos Paso por todo esto, antes que me despierto Qué bueno es saber que tú estarás sin recordar Mi cuerpo lleno fuerte, no sé por donde ando Se va con inminente, se vuelan todos lados Estas lo que se siente, el que hablará gente Por mis ojos veo Aunque estés helado Así que si te hicieras nada Me tomas en los pasos Damos descanso Damos un abrazo Y así al fin Al fin Están descanso Tratando ¡Gracias!